Al emplear los canales electrónicos de pago, no solo se agilizan las transacciones, sino que en circunstancias como las actuales, en las que la pandemia de la COVID-19 amenaza cada vez con más fuerza, se evita la manipulación del dinero, el cual pudiera ser una de las vías de contagio de la enfermedad. Enfocados en ello y en la necesidad de potenciar el empleo del comercio electrónico, sobre todo en el contexto del reordenamiento económico, en el que es mayor el trasiego de billetes, los trabajadores del grupo empresarial de comercio en Ciego de Ávila y los de la empresa de tecnologías de la información para la defensa, CETIT, han extendido el uso de la plataforma en zona a unos 200 establecimientos comerciales, entre ellos todas las bodegas del municipio Cabecera. Creamos un convenio con Joven Club, la computadora de la familia, como se le dice, y ellos van a ser los encargados de llegar a la población, de descargarle la aplicación, de instalarla, de configurarla, de enseñarle cómo activar su tarjeta de crédito. También les van a enseñar cómo poder realizar los pagos acá en estos establecimientos. También puede emplearse esta modalidad de pago en mercados industriales, en restaurantes, así como en el Copelia de Ciego de Ávila. Y para ello los consumidores deben portar la aplicación en zona, con la correspondiente tarjeta bancaria asociada, y el acceso a los datos móviles, aunque la operación es libre de costo. Es decir, los usuarios no tienen necesariamente que estar conectados a Internet. Actualmente, los especialistas de CETIC trabajan en la implementación de la plataforma en los establecimientos comerciales de Venezuela y Baraguá, y se prevé que en los primeros días del próximo mes de marzo, todas las bodegas de la provincia cuenten con ese servicio, por lo que se capacita de manera sostenida a todo el personal que labora en ellos. En Ciego de Ávila, Karin Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.